¿Qué tal? Bienvenidos al video del día de hoy, hoy es un video no triste, de hecho no es nada triste, es un video simplemente informativo para que sepan los cambios con mis autos Si el título del video no es clickbait, vendí mis dos autos, los dos autos que actualmente tenía, que eran mi Seat Leon FR MK2 Revo Stage 1, bastante modificado Y mi Nissan 200SX Silvia S12 de 1986 que tenía desde hace unos meses De hecho ninguno de estos dos autos los tengo desde hace mucho, para los que son nuevos en el canal, sabrán que hace unos 3 meses y medio, menos de 3 meses y medio Vendí mi BMW 330Ci E46, auto que tuve 3 años y con el que más videos tengo aquí en este canal, que compré después de vender mi BMW 325Ci E46 Son de hecho muy parecidos, pero vendí el 325 porque no estaba en muy buen estado y compré el 330Ci en muy buen estado y lo mantuve así Pero yo soy fanático de los cambios y ya era hora de cambiar, así que lo vendí y me compré un Seat Leon FR MK2 A su vez, el año pasado obtuve mi Silvia S12, un auto bastante raro, aquí en Lima no es tan común como los S13 Pero bastante bonito y que empecé a usar diario porque estaba GLP gas, licuado de petróleo, que es bastante más económico que la gasolina hoy por hoy en mi país Por cosas del destino, ambos autos se vendieron en la misma semana, que fue la semana pasada, se vendieron ambos autos Los casos de cada uno de estos autos son muy distintos, así que voy a explicarlo por separado En el caso del Silvia, el Silvia era un proyecto que me parecía genial para hacerlo auto de drift o para hacerlo un auto bastante clásico, bastante bonito El detalle es que yo no lo compré propiamente, sino que llegó a mí por circunstancias de la vida y el auto no estaba en muy buen estado Que digamos, necesitaba muchísimo cariño, tanto mecánico como estético Así que el auto funcionaba, y como funcionaba pues le vi lo principal, frenos, cambio de aceite, que funcione vaya Y estaba GLP, así que lo usé bastante para cosas del trabajo, para ir a unas zonas de la ciudad en las que no podía ir en el BM o en el SEAT Porque era muy chato y hay muchos huecos y rompe muebles gigantes y cosas por el estilo Y además por lo económico que era de combustible, así que lo empecé a usar Era un auto bastante práctico, por decirlo de alguna manera, pero al hacerlo práctico y el auto y no invertirle mucho dinero Después se empezaron a fallar muchas cosas, cosas que fue arreglando Luego me di cuenta que no iba a ir hacia ningún lado con este proyecto ¿Por qué? Era automático, se necesitaba hacerlo un swap de caja, el motor necesitaba bajarlo y restaurarlo totalmente Cambiar todos los soportes, cambiar anillos, cambiar empaques El auto no botaba aceite, pero sí sonaba bastante feo Los que han visto los videos del canal, tenía una vibración por básicamente todos lados Los interiores no estaban completos El exterior estaba cada vez, la pintura estaba cada vez peor porque lo habían repintado Parece que con Temper o algo por el estilo El sistema de GLP estaba fallando bastante, tenía explosiones muy feas Y bueno, el auto necesitaba muchísimo dinero Y la realidad es que no estaba dispuesto a invertirle todo el dinero que necesitaba a ese auto ¿Por qué? Porque dije, lo quiero invertir en algo que yo sí escoja Un auto que hoy día así esté caídos a pedazos Que hoy día yo lo he comprado porque yo lo quiero y le quiero invertir dinero Y no fue el caso, fue un auto que llegó a mí y que pensé que iba a ser mucho más económico No modificar, sino de restaurar, pero salía bastante caro Y es una muy buena plataforma, así que de hecho se lo vendí a una persona A un chico que su enamorada tenía un Silver C12, un arrozado No sé si tengo por ahí la foto, pero si la tengo la voy a poner Y ellos tenían el sueño de ambos tener el mismo auto porque eran fanáticos de esa carrocería Y poder andar juntos en el mismo auto Esta persona tiene proyectos muy bonitos como un E21 con M40 Tiene un Datsun del 70, súper restaurado Así que se notaba que era una persona que le iba a meter mucho dinero Porque le encantaba esa carrocería en específico A mí también me gustaba, no piensen que no Yo simplemente no era de mis favoritos Entonces fue esa la razón por la que se vendió Sí, se vendió bastante económico Pero ese auto no tenía ni siquiera cochera Dormía en la puerta de mi casa Y cada vez que llovía, luego llovía, caía el sol Encima estaba bajo un árbol Siempre estaba lleno de arañas y cosas por el estilo Y me daba pena porque yo como fanático de los autos Sé que ese auto tiene mucho potencial Potencial que yo no estaba explotando Ahora, para entrelazar un poco más las historias Mi Seat Leon FDR se vendió antes que el Silvia Y esa es otra historia totalmente distinta Yo compré mi Seat Leon FDR MK2 Bastante, bastante modificado Era un auto que necesitaba muchísimo cariño No le funcionaba el aire acondicionado Necesitaba mantenimiento al turbo Y necesitaba pues muchos detalles para dejarlo bien Me di cuenta realmente de que no le estaba dando mucho uso Porque para los que son seguidores del canal Que saben que yo no soy un corredor como tal No es que yo todos los fines de semana me vaya a la chutana O me vaya a piques ilegales De hecho, no apoyo los piques ilegales por los accidentes que hay Si quieres ir a correr, andate a un circuito Es súper divertido La calle no es exactamente el mejor lugar para estar haciéndolo Entonces no le daba mucho el uso para el que estaba creado El embrague era bastante incómodo Para usar de diario Y era ya propiamente el único auto que usaba De diario como tal Entonces dije Lo voy a poner en venta Lo voy a poner en venta No lo he tenido mucho tiempo Lo he disfrutado Me fui de viaje Y se lo voy a vender a una persona Que sí disfrute el auto No tenía Y no les voy a mentir Soy fanático de muchas marcas Soy fanático de los Vax Soy fanático de los alemanes Específicamente También de los JTMs Y de todo tipo de autos Pero no tenía ese feeling con la marca Yo venía de tener 8 años BMW desde mi E36 Mi C46 Entonces yo quería un BMW Pero no me cerraba la posibilidad De comprarme otro tipo de auto Entonces Y estuve viendo De hecho Ya compré un auto Y ya está en el garaje Pero eso será para el próximo video Me lo voy a dar spoilers Pero me pasé Más de un mes En Marketplace Específicamente Viendo muchos modelos de autos Muchos tipos Motorizaciones Marcas Modelos Etcétera Pero eso es otra historia La cosa es que una persona Que realmente quería el auto Y sé que realmente lo quería Porque el CES Ya no está en mi ciudad de Lima Sino está en Tacna En el sur de mi país Casi límite con Chile Esta persona viajó Únicamente para comprar el CES Obviamente ya habíamos hablado mucho Ya había visto los videos del canal Le había mandado videos propiamente Solamente a él mostrándole Todos los specs del auto El auto estaba bastante bien armado De hecho tenía mucho dinero encima Así que Lo vendí Lo vendí Básicamente no era un precio Al que lo compré Lo tuve solamente tres meses Pero se disfrutó Se disfrutó Se creó contenido Y era hora de pasar la página No era un auto que me iba a quedar realmente Entonces El SEAT A diferencia del Silvia Se demoró bastante en vender Fue como Mes y medio Casi dos meses Que estuvo en venta Sí, al mes que lo compré Lo puse en venta No me puse Así fue Entonces Estuvo casi dos meses en venta El auto Lo vinieron a ver unas cuantas personas Me escribieron unas cuantas cientos de personas Ofreciéndome muy poco dinero por el auto Pero bueno Se entiende Es marketplace El auto se vende Y cuando el auto se vende El SEAT se vende Y ya tengo el dinero del SEAT Es que decido vender también el Silvia Para comprar un nuevo proyecto Un nuevo auto ¿No? Un nuevo auto del canal Vamos a llamarlo así El Silvia se vendió en un poco más de dos días Lo publiqué un día Me escribieron unas 500 personas No les voy a mentir He puesto muchísimos autos en venta En marketplace Y nunca me he inscrito tanto como por el Silvia No sé si fue por el precio No sé si fue por la carrocería De hecho no creo La gran mayoría de personas Ni siquiera tenía idea del auto Me preguntaban ¿Qué motor es? Yo les decía Pues el CA20E ¿No? Yo estaba más o menos como que Si alguien compra un Hachi Me pregunta ¿Qué motor tiene? Tiene un 4G 16 válvulas 20 válvulas Un 3SG Beans Un SR20 Un SR18 No sé Me decían ¿Qué es eso? ¿No? O sea como que ¿Qué motor tiene? Ah Tiene motor 2000 Está gas Entonces mucha gente Simplemente lo veía como que Un carro viejo Para andar Entonces yo no quería vender Solo alguien que quiere un carro viejo Para andar Sino alguien que lo vaya A valorar como lo que es Y lo conseguí Y lo conseguí bastante rápido El auto se vendió en 2 días No le voy a mentir Lo publiqué Y por decirlo hoy día Y pasado mañana Lo estoy vendiendo Soy una notaría firmando Y vendiendo el auto El auto se vendió Y pues básicamente Me quedé sin mis dos autos Y dije No me voy a comprar dos autos Me voy a comprar uno solo Y ese uno solo Tiene que ser un auto Que llene todas mis expectativas Y como ya les dije Si Ya lo compré Ya esté en el sótano Así que no se asusten No El canal no se va a quedar Sin auto icónico Así que nada Este video era básicamente Para contarles Por qué vendí mis autos Por qué vendí ambos Y contarles también Que el siguiente video Que debe venir en máximo Dos días De hecho el video ya está grabado No les voy a mentir Falta editarlo Así que en unos dos días Se estará subiendo Mostrando el nuevo auto del canal El nuevo auto del canal Es un BMW Así que solamente les voy a dar Ese spoiler Muchas gracias por quedarse Hasta esta parte De este video Ya saben Suscribanse Para mucho más contenido No solamente sobre autos Acá hablamos de autos De viajes Vlogs Tatuajes No sé La verdad es que es contenido Bastante variado Bastante entretenido Así que te recomiendo Revisar todas las listas Que tengo abajo Sobre todos los autos Que he tenido Viajes y muchas cosas más Por si estás en un domingo Ahí buscando contenido Entretenido Con qué pasar el día Pues ahí abajito Están todas las listas Te recomiendo revisarla Y también darle un like Un dislike Si te gustó Si te gustó Déjame tu comentario abajo O déjame tu comentario En cualquiera de los videos Que veas Y por favor Suscríbete Porque eso va a hacer Que cuando suba un nuevo contenido Lo veas rapidísimo Así que muchas gracias Y ya nos estamos viendo En un par de días Con el video nuevo Mostrando el nuevo auto Del canal Muchas gracias Y hasta luego Por cierto No se olviden de seguirme En Instagram Porque el auto Ya lo tengo hace más de una semana Y la gente que me sigue En Instagram Ya sabe que auto es Porque ahí el contenido Se sube al instante Así que si quieres saber Las cosas así Como que al instante Instagram es para ti Así que te lo dejo por aquí Como recomendación No te vayas a olvidar Ahora sí Ya nos vemos ¡Suscríbete!